Una mujer sube una escalera. Soy Mariana Iácono. Tengo VIH de los 19 años, tuve el diagnóstico a los 20. Tardé en entender si había algún vínculo en mi diagnóstico con las violencias de género. Si estaba en un vínculo violento donde hubo violencia física, donde se terminó la relación por la violencia, donde yo no decidí tener relaciones sexuales sin preservativo, tengo VIH por eso, entonces sí interviene la violencia. El acto tan simple del uso del preservativo y cómo en realidad a nosotras las mujeres nos educan para complacer al hombre. Si estás en una situación de violencia, seguramente no vas a poder negociar el uso del preservativo. Entonces, cómo tener esta información en realidad te da un poder de poder intervenir en esa decisión y decir no, yo no quiero tener relaciones sexuales sin preservativo. Muchas mujeres piensan solo en la violencia física y sexual y son un montón de otras violencias las que intervienes. Y que tengas o no dinero y te lo tenga que dar un hombre para ir a buscar una medicación o ir a una consulta. La violencia obstétrica, en el caso de que si estás embarazada y vayas a un servicio médico donde te hagan una cesárea programada, sí o sí, sin importar que estés en condiciones de tener un parto vaginal. Cada vez que llegan compañeras a nuestra organización, que es ICW, la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, y hablan alguna cosa que a vos te tocó vivir, vos volvés a ese episodio. Podés salir de una situación de violencia. Ahora, pueden venir otras hasta que tengas 95 años. Pienso que vamos a seguir conviviendo por mucho tiempo más hasta que logremos eliminar las violencias de género y sí poder salir de esas situaciones. Con muchas herramientas, acompañamiento con un Estado presente, con mucha comunicación. Por suerte estamos haciendo esta campaña y necesitamos muchas más campañas de comunicación con muchos lenguajes diferentes. Sí podemos salir de las situaciones de violencia, pero creo que vamos a seguir conviviendo en otras historias, situaciones y relaciones con otros tipos de violencia. Es posible una vida sin violencias. Sobre fondo blanco, logo de Iniciativa Spotlight. Sobre fondo blanco, logo del Grupo de Referentes de la Sociedad Civil.